Este martes, en el sector de la subcomisaría de Casas Viejas, autoridades locales encabezadas por el delegado presidencial Guillermo Ruiz, la jefa provincial de la oficina de CONAF, Mónica Alvarado, y la mascota oficial de la corporación, Forestin, realizaron un llamado a la ciudadanía para prevenir incendios forestales durante las celebraciones de fiestas patrias. En la actividad también participaron carabineros, quienes reforzaron el mensaje de seguridad en torno al uso correcto del fuego y a la conducción responsable. Con la actividad del día de hoy, aquí en el Retén de Casas Viejas, estamos dando inicio a la campaña de prevención contra incendios forestales para esta temporada 2024-2025. Queremos acercarnos a la mayor cantidad de personas para entregar este mensaje de prevención, no solamente relativo a las fogatas, también al tema de las colillas, el uso de herramientas eléctricas que de repente puedan tirar chispa, todo ese tipo de cosas queremos comunicar y sobre todo anunciar siempre que tenemos un número de emergencia que es el 130, al cual se tienen que dirigir para avisar cuando vean cualquier tipo de humo o incluso algo que no sepa identificar. Ese es el mensaje que queremos entregar hoy día. En la instancia, se enfatizó la importancia de evitar el uso del fuego en zonas no habilitadas, especialmente en entornos rurales y naturales, reiterando que el 99,7% de los incendios forestales en Chile son causados por el ser humano, ya sea de manera accidental o intencional. Además, se realizó la difusión del Fono Asterisco 4242, Denuncia Seguro, donde la comunidad puede reportar cualquier actividad ilegal, contribuyendo a la prevención en estas celebraciones. Aquí en el sector de Casas Viejas, junto al personal de CONAF y de la subcomisaría de carabineros, entregando información a los automovilistas que transitan tanto de ingreso como de salida a Puerto Natales, dando a conocer respecto a la prevención de incendios forestales de parte de CONAF, lo importante y lo necesario que es alertar, primero prevenir y alertar de inmediato cuando uno ve algún tipo de humo o de fogata que esté mal apagado y estar siempre preocupado de aquello. Y además, junto a Carabineros, entregando algunos consejos, algunas recomendaciones respecto de temas de seguridad pública, responsabilidad al conducir, sobre todo en este feriado extenso que estamos comenzando ya a vivir, haciendo siempre el llamado a la gente al autocuidado, a la conducción responsable, y además estamos haciendo entrega de algún tipo de folletería con información, sobre todo en el asterisco 4242, que es el denuncia seguro, en el cual las personas de manera anónima pueden hacer la denuncia cuando ven algún tipo de delito, alguna situación que ellos consideran que no es regular. Forestin, la mascota oficial de CONAF, acompañó a las autoridades en una jornada educativa en la que se entregaron recomendaciones clave para el uso seguro del fuego durante las celebraciones a las y los automovilistas. Carabineros del sector de Casas Viejas reiteraron su compromiso de apoyar las labores de prevención y seguridad durante estas fiestas patrias, trabajando en conjunto con CONAF y las autoridades locales para proteger a la comunidad y los recursos naturales de la provincia de Última Esperanza.